hola otra vez y sean bienvenidos a incongruente games porque con fortnite no me fue suficiente ahora voy a jugar tekken en modo rank a ver qué pasa a ver si me quito la mala sensación que me quedó de fortnite que me dieron balazos y no mate a nadie y creo que quité un poquito de energía uno que otro pero hasta ahí llegué y a ver qué tal le va aquí en tekken o si hago parajes también ok ya solamente esperemos que llegue alguna reta ojalá que se apure esto o lo tendré que cortar tantito hasta que llegue la reta ahí está ojalá que si entre ahí estoy entro ay que me pasa me quedo sin voz get ready for the next barrel oh no contra noctilu como se llama licius caelu no 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 ese personaje tiene muchos golpes engañosos fuertes y la espada llega muy muy lejos y te avienta y aunque bueno pones defensa pero no le puedes pegar porque te te avienta lejos y no no hay chance de darle unos cuantos golpecillos pero a ver qué pasa uh tengo ascenso como así tan de repente fight ok vamos a tomar lento vamos a ver qué tiene vamos a ver qué qué oh oh no se lo come eh se ve que ya ha pillado mucho con traleo eso me pone en desventaja demasiado uno, dos, tres, nunca falla uy 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 hoy esa espada tranquilo, tranquilo, leo oh no, shit toma eso oh chico no, 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 no oh KO Cuidado con eso Leo Vamos Leo, vamos No, mala idea Muy mala idea porque ahí me metí en combo 1, 2, 3, 4 Párate, párate compañero Eso Leo 1, 2, 3 Ok, oh Vamos 1, 1 Ok, 1, 2, 3, nunca falla Oh shit No, no, no Este combo está macabro Tranquilo, ahí está Otra vez Oh no ¿Qué hice ahí? Me dejé al descubierto totalmente Oh shit Peligro Bueno Tranquilo, tranquilo aquí Hay que pensarla bien Porque ya es el último Oh shit Ya se aprendió mis movimientos que siempre hago Oh shit No, no, no Pero esto amigos Oh demonios No se acaba Hasta que se acaba Así que hay que tener paciencia No, no, no Me quieren lanzar el cuchillo No va a ser esto posible Oh no Mientras haya vida Solo es 1, 2, 3 Posible Oh shit Nos vamos Oh no La última Allá va Ahí está Final round Fight Oh shit Casi lo tenía ahí Si se lo comía Iria tener un poquito más de bandaja por el combo Oh no Es que siempre acabo Hago esto Y no termino Me deja Sin defensa por mucho tiempo Y me puede meter en un combo Oh Que wey Bien vamos a arriesgarlo todo En un movimiento Ah ahí está K.O. Oh mira Ya se hundió a Vindicator Muy bien Vamos a ir otra vez a la ruleta A ver A ver Quien nos toca Ya pescó otro A ver De quien se trata esta vez O tal vez es el mismo A veces me pasa eso Que encuentra otra vez De ponente al mismo Pero yo creo que es por la cercanía Del servidor Que estamos en el mismo servidor Oh no Ahora es un Ah ¿Cómo se llama este personaje? No me acuerdo de ese personaje Su nombre se me olvida Es algo de Dragon No sé qué Es un Master Pero vamos a ver Qué tal Se mueve Aquí va Uy Mamá Comencemos muy mal Comenzó con un agarre muy fuerte Ok Todo se lo está comiendo Bueno Se lo comió todo Fight Pues Sí Se ve que Es un poco Mateo Igual que yo Pues Pero Es un poco más ¿Por qué? Oh Oh Bueno Hay un Parry No lo esperaba Uy Creo que me va a ganar Oh no Ya no Ok Oh Vamos por el tercero Uy Bien Comenzamos bien Chin Me equivoqué ahí Bueno Pues ya estuvo Estuvo Sencilla la batalla Otra vez a la ruleta A ver a quién nos encontramos ahora Ahí está otro Get ready For the next battle Uy Dios mío Un Vanquisher Me voy a ver en la torre Muy bonito Pero bueno Pues ya que Ya llevo como En cuantas ganadas Antes de comenzar a grabar Tenía como Siete vencidas Pero es porque eran También Oponentes a Mateo ¿Ve? Ya después Cuando me topo con Incluso Warrior O así de mismo O Rank Pues sí me ganan Muy fácilmente Algunos Y No sé También quería preguntar Ustedes ¿Qué están jugando ahora? En este momento ¿Tienen algún juego Que estén Pasando O algún juego online Que estén jugando En estos momentos Yo no tengo muchos Solamente en Steam Tengo este Y me dio curiosidad Por jugar Fortnite Está muy bueno Está muy divertido Pero Me falta mucho Que aprender aún En ese juego Para poder Pues darle batalla A los demás ¿Por qué? Así Así no puedo Oh Ahí perdí Una oportunidad Grande De meterle Más golpes Ahí está Lo comió ¿Por qué no? Ahí está Se murió Vamos a ser precavidos Ahí está Ahí está Me ganó Me ganó Me ganó No, no, no Adiós Y Oh, si Eso no Era Oh, esto No va a costar caro Me va a costar caro Oh, no, 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 no Agarres Y Cualquier golpe por la espalda Baja Mucha más vida Y Toma eso Falta poquito Ahí está Otra vez vamos en la ruleta Ahí está otro A ver ahora ¿Quién es? De que veo ese fuego ahí Siento aún mucho más calor Del que ya hace acá Está como un horno Aunque ya es de noche El sol calienta mucho El concreto de las casas Y Queda como si estuviéramos en un sauna Oh, ¿este quién es? Este creo que lo conozco, eh Bueno, no físicamente Pero Me he enfrentado contra él En algunas otras veces Y me ha ganado Como no se imaginan Creo que si es Bueno Se me hace conocido Ese Esa imagen de perdir Bien, pero allá vamos A ver qué pasa Oh, no Lo comió Esto no me está gustando Oh, shit No, este tipo sabe lo que hace Uy, un chingo ahí Uy, se puso lento No, mal error Oh, no Oh, no Sí, creo que es el tipo Que Tiene flotado antes Y ya se sabe Todos mis ataques Y la forma en la que juego Así que esto no va a ser fácil Y ya Un poquito más Oh, no Oh, shit No, no, no No, no K-O Oh, milagro Se pega al cielo Fight Uy, no No, no pensé rápido Ahí Oh, shit Esa le danza Oh, no Uy Grave error Levantarme Rápido ahí Si hubiese rodado Chingo Si hubiese rodado Posiblemente No ibas a Barre ese espadazo Ahí Uy, no Uy Otra vez El mismo error No Esto se va a acabar No Muy lento amigo Sí, muy lento Muy, muy lento Y ya se va de pesca Pues Ni modo Otra vez a la ruleta Ahí está Get ready For the next battle Contra una Lily Sí ¿Dónde se movió? Pequeño combo No, no, no ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ahí Lo he visto de este oponente Uy, shit Es muy pasivo Porque no me ataca Así que tengo que yo atacarlo Oh, 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 oh K.O. Oh, oh, shit Oh, otra vez Ay, güey Yo creo que me va a ganar el round Ah, no, no, no ¿Dónde ibas? No, ya no K.O. Vámonos de aquí Ahí está otro Entra, no entra Entra, no entra Sí, entro Bien Vamos contra un Geese Come on Como siempre El 1, 2, 3 Nunca falla Aunque este tipo Tiene ataques Muy poderosos Y combos Muy engañosos Pero comenzamos bien Fight Uy, ahí va el combo Ese combo es Uno de los más poderosos Que tie... Oh, ya Es que Ese combo es 50-50 No sabe si va a pegar Arriba o abajo Y si te falla ese golpe Ya te coloca Todo lo demás Uy, ya lo mató No, no Tranquilo Tranquilo Ahí Uy, qué mal La esquivó muy bien Oh, shit Uy, no Uy, no Ya tiene su máximo De barras Eso también es un peligro K-O Es un peligro esas barras Porque Alarga mucho más el combo Bueno, como si fuera Kog Lo adaptaron aquí Lo cual no sé Si esté bien O esté mal Porque es una ventaja Una ventaja De ese personaje Muy alta Oh, shit No, 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 no Maldito refuke Uy, 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 uy Ay, que refuke Ni he hecho nada Ahí está Vamos con el final round Oh, pero tienen Sus tres barras Ah, un Oh, no Comencé súper mal Súper, súper mal Oh, shit Adiós Mundo Oh, 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 oh Contra pared Ah, comité Se refuke No, no, no Pero no Me bajé tantito Y Oh, shit Mal, mal, mal Uy, no Uy, no pude esquivar Maldito Vamos otra vez En la ruleta Ahí está Uno más Acepta Sí, ahí se Uy, contra un Jin Oh, lo esquivo bien Lo esquivo bien Un golpe eléctrico Que no funcionaba En esta ocasión Amigo Uy, falta poquito Uno más Jin Oh, no, no, no Esto no Uy Esto se va Ahí está Fight Jin, ahí estaba bueno Para meterle un golpe Elevado Tengo contra pared Lo tengo Uy, no, no Lo tenía contra pared Uy, no Tranquilo Ah, patada Que Ahí está Uy, ching Llegó muy lejos Un zapatodazo Uno Que hice Mejor se hubiera pegado Pero pensé que Iba a rodar O algo así Uy, uy, uy También tiene especial Ah, lo he hecho antes Es K.O. Vámonos a la ruleta rusa A ver, ahora quien toca Get ready Get ready for the next battle Uy, no Otra vez con el mismo Bueno, pues ya vamos a ver Creo que ya será el último El último round Que tenga Y terminaré con la grabación De este pequeño video El poder es todo Dice Jin Oh, shit Comencé mal Oh, no Tranquilo Tranquilo Aunque ya se lo aprendió Ese golpe Así que Hay que atacar con otros Fight Oh, no me dio tiempo Uy, uy, uy Esto pinta mal Eléctrico Bien 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 En especial Ya no lo ocupo Fight Vamos con el último Round Oh, shit Ahí se me vacilo Muy feo Ah, me lo quería bloquear Ya acabo esto K.O. K.O. Pues, bueno Amigos Hasta acá dejemos Este pequeño video De incongruente a Games Oh, shit No me fijé Y le di En aceptada Red Bueno, jugamos el último Le damos la revancha A este amigo Jin Y a ver qué pasa Y ahora sí Será El último Match Que tenemos Vamos a ver Qué pasa ahora Fight Uno, dos, tres Nunca falla Bien, bien Vamos bien Yeah Oh Perfect Fight Oh Oh No, Jin Ahora sí Oh Creo que habría demasiado pronto Un beso A un beso La pared Fight No dio tiempo De agacharme Ahora sí Viene con todo Oh Nos bloqueó todos Yo también puedo hacer eso Muchacho Esto se va A terminar Oh no Aquí No Ahí está Un golpecito Bajo Pues Ahora sí Hasta acá Dejamos Este pequeño Video Muchas gracias Por ver Incomprente Games Y nos vemos Hasta la próxima Chao Get ready For the next Battle 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 A Vamos A Gracias.